Música Que transita mi racita youtubera Bienvenidos a la continuación de Rise Son of Rome Decís que racita vamos a abrir Vamos a abrirnos camino hasta la villa familiar Que pedo con esta banda eh Están todos bien madreados Por acá Por acá por acá Eh este wey en verde Y ya es que algo traía 927 pergaminos Pedo con estos leprosos o que pedo Aquí no hay nada Un poco hay nada Que no es aquí donde habíamos ido corriendo El chiste es que nos revivieron Para chingar a estos weyes Porque nos abandonaron Ay wey wey No mames wey Cónica conseguida Cónica conseguida No mames Pinche Esbo Ay dios mio aguanten Raza A ver ahí pinche menuzazo Con taga completa Mamadas Mamadas eh Voy a decir ahí A esta mamada Que no me ande Que no me ande troleando Raza Eh que pedo Eh que pedo Ahí está Por acá Oh por aquí Yo no vi que me podía subir Punto de control Punto de control Ay wey La cagué A ver putos Orale wey Orale wey Chingada madre Me equivoco Cuando lo tengo que hacer Cuchillito Esa no la había visto Órale wey Toma, toma Y toma Bonificación de verdugo ¿Qué pedo, doñita? ¿Todo bien? Izquierda o derecha Voy por acá Yo quiero ver A ver si me ayudo por acá ¿Están por aquí? Ni el nariz Ya sé que es por allá Permíteme A ver si me encuentro Algo pachín No hay nada por aquí Nada por allá Nada por acá Si voy por aquí Algo pachín por allá No hay nada ¿Qué cadenas? Déjense venir Putos Déjense venir Señor ¿Qué onda? Un legionario asesinó A Tico y a Cano Vayan a mirar Nada Vuelvan a sus puestos Sí señor Voy a tener que apartarme De las calles Para evitar problemas Ok Entonces evitaremos problemas Y nos vamos a ir por la calle Uy, aquí hay algo Lanzas Un puño de pinche lanzas Hay un soldado que mata libremente Y tenemos que encontrarlo Oh, basura asesina Vamos Ay, wey Órale, wey Toma 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 Cuchillito Ah, no mames Oye, qué pedo Con este wey Yo tengo pinches De estas madres Más Más agresivas ¿Eh? A laike A laike Escaleruca Por aquí Otra Escaleruca Más agresivas Arriba Cúbrense ¿Cómo están? Ya lo vi Al puto Vete venir Puto Vas a ver Puto No, 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 no No sale ¿Cómo me bajo? ¿O por acá? ¡Uh! ¡Dale puto! ¡Ríndanse! ¡Ahora! ¡Suelten las almas! ¡O morirán! ¿Cómo? ¿Quién te crees que eres? ¡Son los pepatorianos! Eres lo que me pelas el pepino Ejecución recluta ¡Chinga tu madre! ¡¿Quieres luchar?! ¡Ven! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Pelas! ¡Sí! ¡La cagué! Que estos son como finishers nuevos A ver putos Me hicieron enojar Aquí no hay nada Aquí tampoco Y nos vamos para acá Aquí tenía que subir con la escalera ¿A que no? A ver Ah no, 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 no Cierto, mira Por aquí Y en la otra Cincuenta Y nueve ¿Cuántos más? Un centenar Los señores De la vía augusta Al ir publicó el rostro De un león En la tercera De un caballo Malas Hubo castigo colectivo Estamos enterrando Toda la calle ¡Ahí güey! Nueva lista Desbloquea Nueva 21 ¿Qué hago güey? ¿Qué me ves? No, yo te parto Tu madre güey ¿Quién nos ayudará? No hay agua fresca Ni lugar donde asearse Ni cama ¿Y comida? ¿Qué comida? Tengo que suplicar por ella ¿Te perdiste forastero? No Estoy en casa No es como la recordabas ¿Verdad? Ya no te enroba Es como antes Bueno, pues entonces Por acá Mira que putos Jolgando la banda Y todo el pedo A ver si nos hallamos Algo por acá Nada por aquí Nada por allá A la verga ¡Vámonos! Ir a estar a mi cantona Ya no la verdad ¡Vámonos! Voy a verga ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y regresamos a donde todo empezó No te aguetes, carnal El emperador es un hombre mezquino Y celoso Tu padre vivía para servir a Roma El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo Busca el poder por el poder Se cree un dios Un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al oído del emperador Tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo Entonces el emperador los mandó a asesinar Después de todo, es lo que suelen hacer Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Comodo Les concedió poderes y responsabilidades que no merecían Roma está fallando a sus hijos, Marius ¿Y qué hay que hacer? Tú eres una pieza vital en el juego del hombre Y, como todos nosotros Tienes un papel que representar Damocles Espíritu de la venganza El destino del imperio está en tus manos Salva a Roma Salva a Roma de ellos Ah, entonces nosotros vamos a ser el espíritu de la venganza Seremos el espíritu de la venganza ¿Dónde, cabrón? No, pues se pone chingona la historia 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 ¡Ah, no mames! ¿Tampocles? Vine por el torneo ¡Ah! 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 ¡Eres gladiador! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! Armadura pítica es un buen toque La verdad es que me impresionó A ver Solo los mejores luchadores participan en el torneo Veamos si peleas tan bien Como fuiste ¡Ah! ¡Ande cabrón! ¿De cuándo acá tenían acá Todo Mecanizado y todo el pedo, eh ¡Ah! ¡Se va a poner bueno ahora sí, raza! ¡Pues a venir! ¡Por favor! ¡No conoces la regla! ¡Todo vale! ¡Atacar con la espalda! ¡Golpes bajos! ¡Vegar los ojos! ¡Cuchillos envenenados! ¡Matar a vos! ¡Pero que! ¡Un espectáculo! ¡Por favor! ¡enanle de farta! ¡Una ejecución! ¡Extra, hombre! ¡Una ejecución! ¡Anda way! ¡Aquí están los pinches gladiadores! ¡Valehuevos! ¡Marla! ¡Pero que! ¡Vamos! ¡Instr전! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué hubo? Gánate a la multitud con ejecuciones Me gusta el campeón de la batalla ¡Gracias! Típica técnica del Kila Órale güey Órale cabrón Resulta a los destructores de cagarto Que pelas ¿Qué hora? ¿Quieres luchar por el emperador? Y lo harás Reúnete con Basilio Está más perra esta pinche Este trajecito que nos dieron Está más pachín Tu pergamino de inscripción No lo pierdas Transformaste la muerte En un arte Sin embargo Yo me expreso de modos distintos Aquí puedes ver parte de mi trabajo Más reciente Acabo de Dar Los toques finales Es para mi padre El emperador Es una pieza asombrosa Si se me permite Y oculta una Sorpresa Un compartimiento En la cabeza Que Le hace llorar El mejor vino blanco Para simbolizar su amor Por el imperio Aunque podría llorar Otras cosas ¿Cualquiera? Órale güey Sangre Mucha sangre Montañas grises Arrastran el senado Las calles Las calles de Roma Se van a teñir de rojo El rojo De la sangre De bien mis sueños Corta mis ataduras Si deseas conocer el futuro Héroe caído De Roma Espíritu de la venganza Ah cabrón Tamocles 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 ¿Qué pues? Solo puede morir por su propia espada No puedes matarlo ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se echó un trago de sangre o qué? Entra en la arena Lanzas a morir A ver, ¿hay algo por aquí? Ah, huevo, ya ven Ahora sí, vámonos para arriba Ay, desgraciados Aquí llegan los gladiadores Ah, qué pedo No mames De verdad la llegada A la playa de Doggo ¿Cuál va a obtener el derecho De enfrentarse en combate Al invitable penal Comodoro Vas a ser tú Dabocle Hijo de tu perra, madre Y órale, puto Se queda sin mano Por foto Estoy anonadado Ahora despejen la playa, gladiadores ¡Despejen la playa! ¡Ya! ¡Ya! Manita Cuellito ¡Hijo de tu perra, madre! ¡Ya no marrasa, eh! ¡Ah, no seas mamón! Después de conquistar Las atestadas playas de Dover El victorioso cómodo Cayó con todo su magnífico poder Sobre el fuerte traicionero Parece que nada más era uno Con recta furia El todopoderoso cómodo Cascó a los britones Por su impudicia Y prendió En el corazón tomado De Dover La llama eterna De Roma Domingo ¿Dónde están los tíos ahora? ¡Rueda, rueda! ¡Rueda! ¡Chingado! No pude recuperar, no pude hacer la puta ejecución de cajeta ¿Haciendo el juego a la victoria? ¡Rueda! 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 Marchó el general Cómodo hacia la guarida en el bosque de los traidores tritones Para capturar él solo al maldito rey de su pato y a su menor cinta Está medio mamón eso, pero bueno Pero bueno, vamos a continuar Pero será en el siguiente episodio. Evir que ya se despide. Nos vemos en el siguiente gameplay.